Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles que en recientes visitas al interior del Estado, en diferentes municipios, preguntándole a los ciudadanos cuál es el problema más importante que hoy enfrentamos en el Estado, salen muchos, pero uno de los que se repiten regularmente es el tema de la corrupción. Hay dolor, enojo, encono, molestia, porque se dice que vivimos en un Estado donde la corrupción controla la vida, la vida social, la vida política de nuestro Estado. Esto, por supuesto, que se ve a veces con desesperanza, pero tiene solución. Hoy hemos emprendido acciones para que a través de un sistema estatal contra la corrupción podamos disminuir, abatir y erradicar esto que yo le llamo un cáncer social. Lo digo como médico. Esta es una enfermedad que está enraizada, que está metida en los huesos de la propia sociedad y una enfermedad que además se contagia, se hereda, se comporta como enfermedad infecciosa porque disemina en la propia sociedad. Hay que erradicarla y hay que controlarla. Pero lo más importante no es sólo lo que hagamos desde las instituciones o desde los altos niveles. La corrupción se tiene que combatir en todas las esferas y en todos los espacios y en todas las familias. En muchas ocasiones, y aquí me refiero a los papás, hemos llevado a cabo acciones que refuerzan las actitudes incorrectas de nuestros hijos y que abonan a la corrupción. Por ejemplo, como cuando solapamos que ellos consigan lo que quieran a través de algún beneficio, cuando copian en un examen, que también se presta que yo conseguí el examen, lo veían en comerciales. A veces ahí comienzan o comenzamos a sembrar la semilla del actuar mal y de actuar corruptamente. Es importante que en nuestras casas procuremos como padres de familia o como adultos inculcar el hacerlo correcto siempre y no prestarnos acciones de corrupción, ni comprar boletos en reventa, ni buscar beneficios, como decía hace un momento, que sean siempre obtenidos a cambio de un bien económico. Yo quiero decirles algo. La lucha contra la corrupción no es sólo de las instituciones, es de toda la sociedad. Y hoy invito a los padres de familia, a los maestros, a quienes estemos interesados en ello, a que erradiquemos de nuestra cultura el actuar corruptamente. Si no actuamos de manera firme y fuerte contra la corrupción, no la vamos a erradicar. Por favor, trabajemos juntos. Es algo que Morelos necesita.